En esta nueva convocatoria hemos tenido varias presentaciones, varios proyectos de todas las facultades, gente de prácticamente de las cinco facultades que están organizando, planificando nuevos proyectos. Y bueno, estamos en la etapa de asesoramiento, algunos grupos han estado viniendo a hacer consultas y ya el próximo viernes 23 tenemos un encuentro con todos los equipos para que hagan una apuesta en común y socialicen sus propuestas y eventualmente interactúen y saquen de alguna manera algún provecho de escuchar las propuestas de los demás y ya sería como la última actividad que organiza el grupo de asesoramiento para que ya la semana siguiente, el lunes 26, estén formalizando la presentación de los proyectos escritos. ¡Gracias!